Y gracias por continuar con nosotros. Cada mes, usted puede enviar sus inquietudes y preguntas a la firma de abogados, la Bobic de Palm Beach. El abogado Rafael Díaz responderá a sus preguntas agilizando así un posible caso legal a bajo costo. En esta ocasión tenemos la pregunta de la señora Sandra Cortés desde la ciudad de Jupiter. Y dice así, hace una semana me fui a un salón de pedicure para hacerme las uñas de los pies y se me ha presentado una lesión en mi pierna izquierda. Fui al doctor y me dijo que es una infección. No tengo seguro médico y lo peor es que no he podido ir a mi trabajo por el dolor y la apariencia desagradable de mi pierna. Una amiga me dijo que es un caso que se puede investigar ya que es posible que la infección fue contraída en el salón de uñas. ¿Es esto cierto? ¿Usted me puede ayudar? Esperando su respuesta, abogado. Señora Cortés, muchas gracias por su pregunta. Interesantemente, esto sucede frecuentemente. Y el problema es el siguiente. Cuando usted va al salón de uñas, típicamente antes de ir, se afeita las piernas. Esto es lo que causa el problema. Combinado con el salón de uñas que no está limpiando bien la bañadera donde usted mete sus pies. Y esto es lo que sucede. Cuando se afeita, usted causa cortadas muy pequeñas en sus piernas. Eso con la combinación de la bañadera de agua que está llena de bacterias porque no la han limpiado bien, crea la infección. Esto, como le dije, sucede muy, muy frecuentemente y son casos muy serios porque las personas pueden recibir lesiones muy serias. Por eso es muy importante escoger un lugar de uñas que sea limpio y que esté limpiando bien a la bañadera donde usted pone sus pies. Así que ya saben, que Dios le libre, pero si tiene algún problema debido a un salón de uñas, llámenme. Tienen sus derechos. Mi información está en pantalla. La consulta es gratis. The Lobovic Law Group. Ayudando a la comunidad hispana en nuestro idioma. Muchísimas gracias. Gracias.